Música Amigos queridos, en este programa, sí, sí vamos a hablar de política, pero ¿cómo? De una manera muy, muy democrática. Aquí el que se mueve, si sale en la foto. ¿Qué es de ustedes? Esto no lo van a creer, dice, desde el 7 de noviembre. ¡Qué casualidad! Les recomiendo muchísimo que se metan a ACN Político. Ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan. Vamos, de ahí es donde yo, Lupita Holística, me informo. Ahora, si me permiten, voy a salirme tantito de cuadro porque quiero mi iPad. ¿Dónde está mi iPad? ¿Mi iPad? ¿Dónde está mi iPad? Yo sin el iPad, sí me preocupo. ¿Qué haces aquí? ¿Quién creen que me lo quito? ¡El duende! Ha vuelto el duende a nuestras vidas y me quito mi iPad. Ay, ¡Heliver! Pues yo creo que estaba dispuesta y me empezaba a hacer un ritual del pan ¿Cómo lo sabes? Ay, te estoy explicando, Lupita, desde hace rato ¿Qué poco? Pero, ¿por qué manera de entrar en mi intimidad? La mierda Bueno, pues sí, iba a hacer un ritual del pan Sí, pues sí, escuché inmediatamente que ibas a hablar de política y yo estoy aquí dispuestísimo a apoyar a la mata Por eso yo digo, ¿verdad, amigos? Menos Vázquez y más Mota Por favor, más respeto a la señora Josefina Vázquez Mota ¿Qué sabes de ella? Que así es que le hablas como si fueras tan conocido, la Mota. Ah, bueno, es que yo estoy dispuesto a apoyarla porque, mira, en primera es la primera mujer candidata del Partido Acción Nacional y bueno, pues eso ya es un gran paso, ¿verdad? Además tiene muchas posibilidades de ganar, ¿verdad? Hay muchos como yo que le estamos apoyando. Y luego, bueno, pues que escribió este libro que vendió miles y miles de copias, Dios mío, hazme viuda, por favor y cuando se entrevista con el presidente Fox, bueno, pues inmediatamente se hace secretaria de Desarrollo Nacional y ya en el sexenio de Felipe Calderón bueno, pues secretaria de Educación Pública ¿verdad? Pues estos importantísimos además ser diputado, pues no es tan fácil, ¿verdad? ¿Cuántas cosas sabe? ¿Quién contecí yo? No, además es economista egresada de la Ibero y estudió también en la Boca Nueve del Politécnico y tiene una familia, bueno, muy bonita además tú apoyas mucho a la familia, ¿verdad? ¿Tú por quién votas, Lupita? Este programa es democrático y el voto es... ...secreto Bueno Bueno, 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 yo ya te expuse mi situación, pero déjame seguir comentándote que tiene unas tres hijas maravillosas, una familia unida y su esposo es ingeniero Es guapetón Yo lo he visto por ahí en las fotos Una vez lo vi, los vi en la portada de... ¿de quién? Ah, bueno, ella no ha escrito para ninguna revista pero sí para periódicos como Novedades o El Economista ¿Eh? ¿Qué tal? Sabes bastante cosas aquí, jovencito Está bien, sólo por eso te voy a permitir que participes en el ritual que le vamos a hacer al Partido Acción Nacional o sea, el PAN para Doña Josefina Vázquez Mota Esto no quiere decir que no le vamos a hacer al PRI al PRD al PANAL Este programa es completamente democrático Pasemos al ritual Andas muy verde Lupita, ¿eh? Muy verde Como estaré cuando esté de madura Como verán, yo no le voy a ningún partido puesto que traigo todos los colores porque mi voto va a ser de corazón pero... secreto Este que es un chismoso ya dijo que va a votar por la mota ¡Mota! Este ritual para el PAN lo vamos a hacer con San Cayetano Santo que trae el PAN al hogar y es el padre protector del trabajo y su día ¿Qué día creen que es? El 7 de agosto San Cayetano ¿Qué vamos a usar para este ritual? Vamos a usar 3 PAN 1, 2 y 3 6 y 4 nos harían 7 pero vamos a usar 3 Muy bien Luego vamos a usar esta veladora ¿De qué color la vamos a hacer? Azul Azul la vamos a hacer Por cierto si tú le vas al PAN ¿Por qué es que te vistes de verde? Ah bueno Lupita yo más que irle al PAN le voy a la mota Pues deberías de cambiarte de color por si eres tan PANista los PANistas se visten de azul Muy bien Una vez que tenemos esto es muy sencilla la receta Si quieres hacer el favor de callarte nuevamente ¡No! ¡No! ¡Ay discúlpenme! Se quedan con el acuado ya saben voy por Lola que me interrumpe hasta en las cosas de política cree que puedo opinar El ritual va a ser muy sencillo con estos elementos que ustedes encontraron que ya saben por favor apúntenos lo vuelvo a repetir rápidamente El PAN Bueno San Cayetano Los Tres Panes La Vela Azul y van a rezar siete Aves Marías de aquí al séptimo mes ¿Por qué rezamos Aves Marías? Porque la la protagonista de este partido es MUJER Josefina Vázquez Mota Este ritual va con todo cariño para ella y vamos a empezar nosotros diciendo Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús esto lo van a repetir siete veces durante ¿cuántos meses? pues de aquí al mes al mes séptimo siete veces todas las noches de lunes a domingo que son siete días cada siete días volvemos a repetir y eso haremos y pues mucha suerte para la señora Mota Josefina Vázquez Mota muchísimas gracias y hasta pronto y